Bienvenidos a este repaso de la información. Les avanzamos lo más destacado de la actualidad que vamos a abordar a partir de las 8 de la tarde, nuestro informativo. El alcalde pide responsabilidad a los padres a la hora de salir a la calle con sus hijos. Comienza la reparación del paso elevado de la A7 que resultó dañado por un camión grúa. Continúa la desinfección en todo el municipio, especialmente por lugares de mayor tránsito. El ayuntamiento repartirá a todos los niños hasta 12 años mochilas con material para entretenerse en el confinamiento. Andel atiende a casi 200 sanroqueños en cuestiones como ERTE, formación y autónomos. Fallado el 14 concurso de dibujo para divertir a la población infantil durante el confinamiento. Cuentos y dioramas, taller online de la Delegación de Cultura impartido por Nadia Zumelaga. Canal San Roque ofrece desde Santa María la Coronada la Santa Misa. Hasta aquí el repaso de la actualidad. Recuerden, a partir de las 8 de la tarde, tienen estas noticias más ampliadas en nuestro informativo de las 8. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!